Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Hoy vamos a terminar con la serie de la fofucha futbolista Y vamos a empezar muy rápido, vamos a pasar un poquito por la plancha de flequito Y lo vamos a pegar, esto para que tome una mejor forma Después vamos a calentar un rectángulo de foamy Aproximadamente de unos 15 de largo por 10 de ancho Y vamos a enrollar un palito de esta manera Intentando que nos quede lo mejor posible, lo más parejito Y vamos a dejar enfriar, vamos a procurar que conserve esta forma Y una vez que está frío y con la forma que queremos le vamos a quitar el palito Y vamos a cortar sin llegar hasta el final Es decir, solamente vamos a cortar la parte que enrollamos Y vamos a dejar que estas tiritas las una a la parte de arriba Como se ve en el video Ok, esto lo vamos a hacer con todo el rectángulo Y lo vamos a hacer dos veces Una vez que ya tenemos eso recortado Vamos a enrollar dejando las onditas hacia afuera De esta manera van a quedar nuestras coletitas de nuestra futbolista muy bonitas Y vamos a enrollar de esta manera Vamos a procurar siempre Que no queden muy despeinadas Que vamos a ir acomodando Conforme vamos enredando Como ven ya va quedando este Esta coletita Y vamos a fijar con un poquito de pega fuerte O pegamento del que ustedes tengan Y esto lo vamos a hacer dos veces Vamos a centrar muy bien en nuestra fofuchita Y vamos a pegar una en cada lado Para hacer los moñitos Como ustedes ven Estoy haciendo dos cortes Como en forma de U Pero un poquito más estiradita De esta manera Y ahora vamos a pegar por el centro Ambos costados de nuestro moñito Y vamos a recortar una tirita de foamy Que nos va a servir como decoración Y terminación de nuestro moñito Vamos a pegar cada moñito A cada una de las coletitas Y con esto estaríamos terminando Si quieres ver como pinté los ojitos Aquí abajito te dejo el link del video Para que lo cheques Muchas gracias Suscríbete, comenta y dale like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!